Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva reseña de La Angelópolis del cine. Soy Ángel Almada Garmendia y en esta ocasión hablaremos del remake de la película de 2011, Le Intouchable, de nombre The Upside o subtitulada al español latino, Amigos por Siempre. Estrenada en 2017, esta versión americana del filme francés tiene a Brian Craston y a Kevin Hart como protagonistas. La historia sigue a un escritor llamado Philip Lacasse, quien tuvo un accidente, por lo cual queda parapléjico y necesita a un cuidador de planta. Por su parte, el personaje de Kevin Hart, Dale, necesita un trabajo urgentemente, por lo cual va al departamento lujoso ampliamente del escritor Lacasse y tienen una relación que poco a poco van construyendo conforme se conocen y, por supuesto, aplican el tratamiento de cuidado para Philip Lacasse. Sin término de comparación al filme de 2011, esta película se sostiene por dos razones, Brian Craston y Kevin Hart. Si no tuvieran química estos actores, la película no funcionaría. Y realmente sí se ve como dos personalidades completamente opuestas, tanto en comportamiento como en desempeño laboral a lo largo de su vida, logran empatar de una forma bonita y, por supuesto, coherente y creíble. Brian Craston interpreta a un escritor dolido, tanto por un accidente como por un suceso personal que lo ha llenado de tristeza y de remordimiento durante varios años. Por su parte, Kevin Hart, interpretando a Kevin Hart, guión, Dale, logra mostrar al público un personaje con el cual puedes empatizar. Es decir, tiene muchos problemas personales y aún así logra tener la voluntad suficiente para conseguir un trabajo y sustentar a una familia que, si algo le ha faltado, es la parte masculina. Es decir, el esposo y el padre. Sin ningún tipo de spoiler, por si no han visto la película, tanto la francesa como esta, es una historia de superación personal para que también logramos comprender que la amistad puede venir de cualquier lado y de la persona que menos se piensa. Kevin Hart y Brian Craston logran encarnar esa parte de la sinceridad con nuestros semejantes y también olvidarse del qué dirán, de si ven raro a determinada persona porque está en una condición diferente a lo que todos estamos acostumbrados. Y es el mensaje que intenta dar. Algo ya presentado, que se sostiene muy bien por el casting de los dos protagonistas, así como de los secundarios. Nicole Kidman, ya introduciendo la parte de los secundarios, interpreta a una persona muy cercana al escritor Philip Lacaz. Y ha estado con él en los tratamientos, en conseguirle personas que lo ayuden. Y sí se ve esa cercanía de jefe, por así decirlo, pero también como un amigo al estar en situaciones tan complicadas como lo es, en este caso, la paraplegia. Es una película recomendable. Si pudiera darle yo una calificación, le daría un 7,5 porque, insisto, no busca ser la gran obra maestra, pero es entretenida de ver. Y tiene un mensaje importante como lo es la superación personal y la sinceridad con las personas con una amistad fuerte que va a durar para toda la vida. Si ya vieron esta versión de Amigos por Siempre, comentenlo, vaya abajo y digan qué les pareció. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y si les gusta el contenido, compartan con sus amigos y denle la campanita para más notificaciones en cuanto salgan más reseñas. Soy Ángel Armada Garmendia, esto es La Angelópolis del Cine y los espero en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!